Buenas gente de youtube mi nombre es pedro y hoy vamos a ver una nueva entrega sobre la colección de rápido y furioso que saca a la nación en el país esta vez tenemos el chevrolet flea line ya tenemos lo que es la cajita ahora vamos a verlo y vamos a mostrar el precio antes que nada que es un precio de 499 con 90 y el recargo en el interior de 11 con 10 esta es la entrega número 37 que ya salió hace unos días y que ya en la próxima entrega en la número 38 va a pasar a costar 599 con 90 o sea 600 pesos así que bueno vamos a ver un poco lo que es la revista de este chevrolet acá vemos que nos habla un poco de lo que es el auto vemos esta imagen después tenemos un póster bastante interesante bastante bueno me gustó y como siempre tenemos algunas curiosidades sobre la saga de rápido y furioso y después no tenemos más nada es una revista simple como siempre les digo así que bueno vamos a dejarla en costado vamos a ver lo que es este chevrolet flea line no sé si se dice bien flea line como sería es de la película rápido y furioso 8 y bueno vamos a sacarlo de la cajita y vamos a ver qué tal esta réplica bueno acá lo tenemos ya lo saqué de la cajita y este es el chevrolet flea line vemos que tiene muchos detalles como si fuera un auto viejo usado vemos acá tiene óxido toda esta zona y en las ruedas también y la verdad que se ve muy lindo a mí me gusta bastante este modelo lo estaba esperando hace un tiempo ya lamentablemente cuando salió no tenía plata así que tuve que comprarlo después pero bueno igualmente acá lo tengo y es un modelo bastante bueno que me gusta mucho por el otro lado de frente vemos que le falta todo el capó igualmente está muy bueno por la parte de atrás que tiene todo ese efecto de sucio de óxido arriba también este está muy bueno le faltan las puertas tenemos un poco el interior si podemos ahí está no tiene tanto detalle porque ustedes saben que estos modelos no les ponen tanto detalle al ser un tamaño de 132 pero igual está muy bien para lo que es toda esta zona plástico así que tenemos metal solo en la parte de atrás este muchos se quejaron porque tenía como desarmado pero bueno la película es así así que es emblemático que venga así el auto está perfecto que sea todo desarmado esto también es plástico el paragolpes y bueno vamos a verlo por abajo ahí vemos 1951 Chevy Flea Line la licencia jada lo mismo de siempre y bueno nada no tengo mucho que decir es es simplemente este auto que está totalmente abierto no tiene puertas no tiene nada si me hubiese gustado que vengan las partes y que uno las pueda sacar no sé me hubiese copado más pero igualmente está muy bien así como es creo que es un modelo bastante llamativo y bastante emblemático de lo que es la saga de rápido furioso y no sé no tengo mucho más que decir ahí pueden ver los detalles de las ruedas que están como oxidados y muchos otros detalles no tienen simplemente es que está todo como si fuera oxidado y sucio ahí vemos lo que son las luces de atrás y bueno acá tampoco se puede abrir o sea no tiene mucho otro misterio lo que sí se ve es que adentro también lo que son los vidrios también se ven como si estuvieran sucios porque le pasaron también lo que es la pintura de acá se le pasaron un poco a lo que son los vidrios así que bueno no tengo mucho más que decir vamos a ver creo que en la colección todavía faltan varios pero creo que faltan unos 6 o algo así este de los que me gustan solo 3 así que seguramente si puedo y tengo plata los voy a conseguir y voy a hacer su respectivo video así que nada más espero que les haya gustado eso es todo nos vemos en un próximo video chau